¡Suscríbete al canal! Un momento, voy a hacer una foto normal, ¿vale? ¿Alguien puede decir hola? ¡No! ¡Jengibre! Te reto a bailarme la canción de Barbie, yo te la bailo, ¿eh? ¿Qué? ¿Gaspacho? ¿Qué dices de gaspacho? Que me voy a ver yo un gaspacho ahora No, nunca Está bien, solo que no he puesto la aplicación todavía para que funcione ¿Qué palabra random pongo para el...? ¿Catalán es un idioma de dónde? De Cataluña ¿Catalán de Albacete? ¿Y Cataluña es un país de dónde? Está por el norte De Europa No, de Asia, perdón ¡Ya estamos con el sonriquesto! ¡Un momento! Que no digáis palabras así en el chat, hostias ¿Alguien se suscribe hoy? Dos personas, para que se llenen los siete Y luego, cuando se llenen los siete pongo 150 Voy a poner solo emoticos Chat solo para suscriptores, a ver si os suscribís Marketing, chavales Pero yo no sé bailar esta canción ¿No soy el de... el... 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 el joraba de Notre Dame? La misma ruina, fila, paipo, ni ya me acostumbre Ganana El chico argentino del otro día tiene Instagram Es para un trabajo, no me lo puedo creer ¡Natalia, ya está ligando! ¿Estás seguro que es para un trabajo? ¿Y si te la pongo o no? ¿Qué es esto? Creo que acabo de ver a tu... a tu abuela ahí, eh Me cago en tu pico Sí, va, te lo que va ¿Estás atacando de verdad? Está calvo, tu padre está calvo No puedo Escúchame, háblame por el... por la radio, imbécil Hace frío en toda la casa Ah, coño, ¿tenemos que encender las luces, Merón? Vale, este ¡Aló, iluminati! Está la tele encendida Escúchame, déjate de arigato, Joni-chan ¿Cómo que aquí? Pero si hacen 13 grados Escúchame, sube conmigo Pro player, dice el bodo este Que me cago en la... ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! ¡Olé! Gracias por los bits humildes 5 esa vez, no 3 Un F2, eh Joder, no grites, imbécil ¡Pero se me ha gritao! ¡Qué tonto que es, tío! ¡Qué miedo de la cámara! ¡Cállate! ¡Deja de criticar! ¡A-S-F-G-A-C-K-L! ¡Venga, venga! ¡Estás cagado! ¡Iluminati, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Escritura! ¡Escritura! ¡Tigri! ¡Vete, vete! ¡Vamos a ver cámara! ¿De qué apago yo, boba? ¡Humildes, ya llegamos a los mil bits Mandados poc, Pikachu, poc, Pikachu, poc, Pikachu, poc, Pikachu, poc, Pikachu, poc, Pikachu ¡Uuuu! ¡Escuchad, vete! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué te pones? ¿Te pones callar la boca en 3 segundos? ¡Qué más choleado! Tigran, ¿es talle o deógen? ¿Tallarines o diógenes? Síndrome de diógenes Síndrome de diógenes, vamos a ver ¿Lees o me veis síndrome de diógenes? Vale, espérate ¡Hostia, habéis mucho texto, tío! La puta build de aquí para... ...para explicarme qué hace No, pero si mueren, no ¡Jamula, jamula! Déjate, jamula, jamula Terminado Tenemos que ver, spirit u orbes A ver, orden no es, ¿no? ¡Uy! Perdón, ¿quién ha sido de cerdo? ¡Vamos, que llevo la vela! ¡Vamos, entra! ¡Joder, cómo anda esa mierda! ¡Se han dado 20 vueltas por el puto salón! ¡Kelly Jones! ¡Estás hablado! ¿Le vamos a hacer misiones? ¿No? Ah, bueno, sí, vale, misiones Ya que lo tenemos, el diógeno es 100% ¡Joder, mierda! No encuentro comida Soy un pobre vagabundo No hay nada de comer ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Vete, ve! ¡Hostia, atacado justo! No te creo ¿Cómo se puede ser tan... ...tan cerdo? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Porque hay un muerto ahí Madre mía, tienes que tener la espalda más peluá ¿Peluá? ¿Papeluá? ¿Peluá? ¡Ah! ¡Pirómano! ¡Ah! ¡Peluá! ¡Ah! ¡Beruá! ¡Parte gilipollas! Literalmente, las de primero de la ESO Alicante, dos puntos El Chiqui Park ¡Hostia, 300 de dinero me han dado! ¿Cuánto? ¡300, chaval! ¡20 mierdas pa' ti! ¿Qué ponemos? El más grande ¡Uf! El más grande no, eh Es muy complicado Yo me pierdo ¡Jengibre! Dios, menudo puto autobús Te me cargas ¡Huelas tetas por aquí, eh! ¡Ah, ya estoy feo! ¡Coño! ¡Hostia, hombre! ¡Cómo te asustas por eso! ¡Hole! ¡Si me gritas! ¡No, se nos grita! ¡Gritas! ¡Hola! ¡Va! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Eh! Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Tú tienes termómetro, ¿no? No, yo llevo en F ¡Me cago en! Vamos, ¿cómo se sube por aquí? ¡Joder! ¡Qué buenas vistas! ¡No me gustaría a mí vivir aquí! Ya has vivido aquí durante un par de años, ¿no? Vale, escaleras por aquí Vale, vale, vale ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Ya lo tenemos! ¡Me sella el mapa de memoria! ¡Ven aquí! ¡Sube! ¡Jengibre no! Parece muy... Mi colegio, ¿no? ¡Jengibre, sube! ¡Jengibre! ¡Jengibre! ¡Joder! ¡Estaba buscando películas de matemáticas! ¡Parece de Hawáiante! ¡Tu libro de matemáticas en la puta prisión! ¡Sí! ¡Pues no ves que son taquillas! ¡Ahí dejo yo los libros que no han hecho el día siguiente! ¡Tú entiendes! ¡Ahí está! Ciencias sociales, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí está la luz! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Yo creo que se entra por aquí! ¡Eh! ¡Ahí tiene que estar la luz! ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué haces, gilipollas? ¡Joder! ¡Cómo suena la puta puerta! ¡Hostia! Un poquito de agua, ¿no? A ver, ¿hay frío o caliente? Es frío reíble de agua. Para caliente yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escucho! ¡Enciende luz! ¡Tres grados! ¡Enciende luz! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace heladas! ¡Heladas! 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 ¡No te vayas! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No utilices ahora el sprint! ¡Oh! ¡Tonto! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gilipollas! ¿Qué viene? ¿Es gilipollas? ¿O te lo haces? ¡Nostra! ¡Han cerado algo! ¡Cono! ¿No has sido tú? ¡Que no! ¡Yo no sé! ¡Por aquí! ¡Izquierda! 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 ¡Pero que por aquí no es! ¡Que por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Corre! ¡¿Qué viene?! ¡Eh! ¡Párate! 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 ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡Ni de coña! ¡Nos hemos perdido! Va, va, va A ver Sí, 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 sí FUURO Vamoo, vamos a ir a los FIFA JARIGAS TONICAM Cuidado, no te respales, ¿eh? Pol izquierda, pol izquierda, pol izquierda Lo que tú no sabes, si te han maliado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡JENGIBRE! Olé, 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 olé Llevo huellas, llevo huellas Oye, vamos dodge, dejamos cámara y después volvemos Tetas Va Hay jengibre Hay jengibre Ya lo sé, ¿eh? Hay jengibre Corre, corre, corre No he cerrado la puerta Vale, voy a dejar el libro aquí A ver que se ven cam A ver que se ven cum Es que la puerta está bonita aquí, ¿eh? Como cierre la puerta nos quedamos sin nada Hay llenadas, hay llenadas Hostia, la puerta Eh, pues se le acaba de cenar tiene que haber huellas Escúchame, de verdad ¿No has sido tú? Que no, que no, que no Pero ¿cómo no se acerra la puerta así por la puta gana? Que no voy a trolear en prisión No voy a trolear en prisión Que es imposible Paso de perder el dinero Uf, me... Uy, coño, tío, de verdad Acabo de perder una foto Escúchame, ¿vamos ya para arriba o qué? Pues puta pereza de Marapod Ya ves, tío Es que es mejor uno así pequeñito Pero difícil ¡Con los pistachos! ¡Déjate los pistachos! Literalmente aquí ponemos los de mi clase Los bocatas Para que se calienten Sí, sí, literal Un poco bocata que te trae de pechuga, ¿sabes? Sí, sí, sí Y lo pones en el... En el radiador Pero bueno, estos radiadores están un poco con polvo Sí, sí, sí En el radiador Eh... Radioactivo Juntos ¡Ha escrito! ¡Ha escrito! ¡Nos vamos! Ya está Ya tenemos el fantasma Ha escrito Ven, vámonos Vámonos, vámonos Escritura ¡Es Revenant! ¡Lo sabía! ¡Vamos, vamos! ¿Te imaginas que me asustas? ¿Has puesto Revenant? Eh... Yurei, ¿no? Yurei, sí ¡Mímico! Dios, ¿qué te pasa en las rodillas? Sí, pero esta era moda Era muy fácil Vamos a jugar un mapa... Mapa, vamos a pensar el mapa Modo difícil Modo difícil en una casa fácil Ponemos tus nalgas Pa' que no hay Top 10 respuestas sacadas de Google O sea... ¡Qué original! ¡Solitario!